Aquí con un sello de China No sé si son 8 o yen No lo sé, la verdad Pero bueno, ahí vos lo dejo Es uno de 1955 Parece ser que está dedicado A un yate, perdonad A un barco O algo parecido O a un muelle o a un barco Está dedicado Aquí trae 96 Y luego trae 1955 Bueno, ya sabéis Como es un Sello chino Cuesta mucho sacar información de él Pero bueno, ahí lo tenéis Un sello bonito Los colores bonitos, un dibujo muy bonito Sí señor Bueno, ahí os lo voy a dejar 1955 25, 8 o yen Supongo que será No lo sé Perdonad por no saberlo Pero bueno Ya sabéis que yo no soy profesional en esto Así que ahí vos lo dejo Y vamos a ir a por otro amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video